Un bloqueo en la vía de acceso a la urbanización Terrazas del Puerto fue realizado por la comunidad habitante de este sector como protesta por la situación que viven cada noche cuando prácticamente en tinieblas queda la vía de ingreso a su conjunto residencial. Así lo narró a Enlace Noticias una habitante de Ciudad del Sol. La gente de Terrazas del Puerto se tomó la entrada de la polipolvo y de la chatarrería y no dejaban ingresar absolutamente a nadie esperando a que se les dé una solución y pues es obvio lo que ellos están haciendo. Entonces esto es como la problemática más grande que se está viviendo en estos momentos porque lo que no queremos es que siga sucediendo este tipo de eventualidades. Pues el afán de nosotros es que en algún momento llegue a haber algún accidente con los vehículos, la moto o hasta la misma gente que transita por ahí porque la gente aún sigue transitando por la carretera. En Imágenes quedó registrado el momento en el que se realizó esta protesta y comunidad afectada asegura que éstas se repetirían hasta no tener respuesta que les permita mejorar las condiciones de la zona. Eso es como lanzando la pelota, entonces que hasta cuando no se termine la pavimentación de la carretera Yariguíes no vienen a instalar los postes de iluminación porque ellos vinieron y recogieron los postes viejos que estaban ahí y se los llevaron pero tampoco dejaron algo provisional, o sea, para ellos no hubo un plan B que pudieran aplicar y dejarnos algo de iluminación. Las obras de la carretera, pues obviamente hay desechos, hay tierra, hay huecos y esto está demarcado más no está iluminado. La protesta en el lugar fue momentánea y a esta hora se reporta normalidad en el tránsito de vehículos por el sector. Comunidad de Terrazas del Puerto y Ciudad del Sol esperan respaldo desde el municipio para lograr respuesta y así lograr la iluminación requerida así como también la habilitación adecuada de otros servicios públicos en sus domicilios.